Y entramos de lleno en lo que ha sido este fin de semana, actividades que hemos tenido en la Villa de las Ferias. Todo ha girado en torno a la Reina Isabel, pero si hablamos de deportes, hemos tenido el torneo benéfico de Padel a Beneficio de Aspecil. Esto ocurría en Medina del Campo durante el fin de semana, ahí ven ustedes las instalaciones de Medina Padel Indoor, la Adrián Corona, donde ha acogido, albergado este torneo a beneficio de Aspecil, con miembros de la asociación para presentar sus productos y dar a conocer esta enfermedad, la enfermedad de la epidencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.